Música En lo alto de una abrupta serranía Acampado se encontraba un regimiento Buen día amigos, estamos en la Plaza Bicentenario para entrevistar a las personas a ver cuánto saben sobre su cultura mexicana Que si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar Si el día de la revolución mexicana ¿Quién es la revolución? Se celebra la revolución Bueno, un aniversario más del curso ¿El día de la revolución? Si, la revolución El día de la revolución mexicana Si, el día de la revolución mexicana No, no, no sé El día de la revolución, amigo Si, la revolución mexicana La revolución mexicana ¿La revolución? La revolución mexicana La revolución mexicana Y se oía Que decía ¿Este, Emiliano Zapata? ¿Zapata? Ay, cuáles son Me hago bolas con los del 15 En la revolución, Francisco Villa Madero, Julio Díaz, Carranza, Zapata y Pancho Villa Emiliano Zapata, mi amigo Ok, muchas gracias Gracias El movimiento No, pues Soy de la costa Ya no me dicen nada Soy mexicana Pues, Francisco Villa Madero Bueno, son los más representativos Que me acuerdo ahorita Con Emilio Miliano Zapata Uno de ellos Ay, ya estoy obsoleta Ya es zona de poder Muchas gracias Muchas gracias, señora Miliano Zapata Es de, eh, para que tarde el poder ¿A quién? Francisco Villa ¿A qué? Hola, buenos días Hoy estamos en Vórumquepic Vamos a ver si las personas Conocen igual La historia de la revolución Como el Vórumquepic Que si Adelita se fuera con otro La seguiría por tierra y por mar Si por mar Es el día de la mexicanidad, ¿no? Digo, del 20 de noviembre Día de la revolución La revolución mexicana Aniversario de la revolución mexicana Los soldados que volvían de la guerra Ofreciéndole su amor A las mujeres Entonaban este Un personaje que he destacado Emiliano Zapata Este, no sé, qué más Emiliano Zapata Francisco Villa La revolución mexicana Fue un conflicto armado Iniciado el 20 de noviembre De 1910 Con el levantamiento Encabezado por Francisco Madero Contra el presidente Porfirio Díaz Se caracterizó Por varios movimientos Socialistas Liberales Anarquistas Populistas Y agrarios Aunque en principio Era una lucha Contra el orden establecido Con el tiempo Se transformó En una guerra civil Suele ser considerada Como el acontecimiento Político y social Más importante Del siglo XX En México Los antecedentes Del conflicto Se refieren A la situación De México Bajo el porfiriato Desde 1876 El general Oaxaqueño Porfirio Díaz Encabezó El ejercicio Del poder En el país De manera Dictatorial La situación Se prolongó Por 30 años Durante los cuales México experimentó Un notable Crecimiento Económico Y estabilidad Política Estos logros Se realizaron Con altos costos Económicos Y sociales Que pagaron Los estratos Menos favorecidos De la sociedad Y la oposición Política Al régimen De Díaz Durante la primera Década Del siglo XX Estallaron Varias crisis En diversas esferas De la vida Nacional Que reflejaban El creciente Descontento De algunos sectores Con el porfiriato En ese contexto Francisco Madero Realizó Diversas giras En el país Con miras A formar Un partido Político Que eligiera Sus candidatos En una asamblea Nacional Y compitiera En las elecciones Díaz Lanzó Una nueva Candidatura A la presidencia Y Madero Fue arrestado En San Luis Potosí Por sedición Durante su estancia En la cárcel Se llevaron A cabo Las elecciones Que dieron El triunfo A Porfirio Díaz Madero Logró Escapar De la prisión Estatal Y huyó A los Estados Unidos Donde Desde San Antonio Proclamó El plan De San Luis Que llamaba A tomar las armas Contra el gobierno De Díaz El 20 de noviembre De 1910 El conflicto Armado Tuvo lugar En primera instancia Al norte Del país Y posteriormente Se expandió A otras partes Del territorio Nacional Una vez Que los sublevados Ocuparon Ciudad Juárez Chihuahua Porfirio Díaz Presentó Su renuncia Y se exilió En Francia En 1911 Se realizaron Nuevas elecciones Donde resultó Electo Madero Desde el comienzo De su mandato Tuvo diferencias Con otros líderes Revolucionarios Que provocaron El levantamiento De Emiliano Zapata Y Pascual Orozco Contra el gobierno Maderista En 1913 Un movimiento Contra revolucionario Encabezado Por Félix Díaz Bernardo Reyes Y Victoriano Huerta De un golpe De estado El levantamiento Militar Conocido Como Decena trágica Terminó Con el asesinato De Madero Su hermano Gustavo Y el vicepresidente Pino Suárez Huerta Asumió La presidencia Lo que ocasionó La reacción De varios jefes Revolucionarios Como Venustiano Carranza Y Francisco Villa Tras poco más De un año De lucha Y después De una ocupación Estadounidense De Veracruz Huerta Renunció A la presidencia Y huyó Del país En el reacomodo De las fuerzas Fueron asesinados Los principales Jefes revolucionarios En 1919 Emiliano Zapata Fue así Que en 1920 Fue asesinado También Venustiano Carranza Villa En 1923 Y Obregón En 1928 Actualmente No existe Un consenso Sobre cuando Terminó El proceso Revolucionario Algunas fuentes Lo sitúan En el año De 1917 Con la proclamación De la constitución Mexicana De ese año Algunos otros Hablan De que el término De la revolución Se dio en 1920 Con la presidencia De Adolfo Huerta Otros hablan Que fue en 1924 Con la presidencia De Plutarco Elías Calles Incluso Hay algunos Que aseguran Que el proceso Se extendió Hasta los años 1940 Seguramente